Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena por contar con su servicio de teleasistencia Tustan Televida para impartir este espacio saludable. Un placer estar con todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Nos encontramos nada más y nada menos que en el día 17 de septiembre del año 2021. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo es velar por todos y cada uno de los ciudadanos en el ámbito de la salud. El tema que vamos a abordar hoy va dirigido a los voluntarios del programa de acompañamiento telefónico a personas mayores del Ayuntamiento de Cartagena a través de servicios sociales. Resaltad la gran importancia que tiene el acompañar en la llamada y sentirse acompañado. Así que enhorabuena a todos por la labor y el granito que ponéis en el día a día. Para cuidar, o sea, acompañar en este caso, es muy relevante el que tengamos presente que para cuidar antes nos tenemos que cuidar a nosotros. Debemos de estar preparados para empatizar, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro sin que nos afecte, ni para realizar una escucha activa, que sientan que estamos con ellos. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es poner atención y oír. Es percibir un sonido. Hay que estar preparados para realizar una telellamada en la que nos podría generar un gran impacto emocional. Ahora, a continuación, voy a detallar algunas indicaciones para llevar a cabo estas llamadas que pueden ser y son de gran ayuda en nuestro día a día. En las llamadas a nuestros mayores pueden manifestar las siguientes conductas y emociones que son normales si estuvieran viviendo una situación extrema. Shock, conducta de ira, enfado, explosión, culpar a los profesionales porque no se les atiende, necesidad de atención constante, sensación de irrealidad, negación, incredulidad ante lo que está ocurriendo, impotencia, desesperanza. Recordemos siempre, no nos están faltando nunca al respeto. Son reacciones normales, aunque no deseables, que se pueden dar y se dan en situaciones extremas. Si no tiene a nadie, recordarle que nosotros estamos aquí, al otro lado del teléfono, que haremos lo posible por acompañarle en esto. Por ejemplo, estoy aquí para ayudarte y acompañarte. Si necesitan ayudas de servicios sociales de nuestro Ayuntamiento de Cartagena, se lo derivaremos a nuestra trabajadora social de referencia responsable de este programa de mayores. En caso de que sea posible, no siempre lo será, proponerle alguna tarea que le ayude a volver a la realidad y mantenga la atención en algo o sentirse útil para sí mismo o los demás. Por ejemplo, insistir en que nadie mejor que uno mismo sabe lo que nos hace sentir bien. Una rutina también facilitará su día a día. Por supuesto, una buena alimentación y un sueño reparador serán más que necesarios para encontrarnos óptimos para afrontar nuestro día a día. Hay que tener en cuenta que la pandemia COVID-19 conlleva impactos sociales, ambientales y económicos. A nuestros mayores ha creado situación de sufrimiento y desesperanza. Gracias a programas como este, de acompañamiento como el vuestro, han visto y ven una luz, pues no están solos, igual que con la teleasistencia. El coronavirus también se ha llevado a seres queridos. Hay que tener en cuenta que podemos encontrarnos con una situación así. Participantes de este programa que estén viviendo un duelo. En estas situaciones se encuentra la mayor parte de las personas que estos días han perdido a alguien. La necesidad de despedirnos de nuestros seres allegados es algo cultural y el no poder hacerlo genera mucho dolor y alarga el duelo. En estos casos, lo único que ayuda a gestionar el duelo es proponer el velatorio. Es decir, no pueden despedirse ahora, lo posponemos, pero podrán hacerlo en cuanto todo esto acabe. Para poder resaltarles, si necesitan ayuda, acudan a nuestros grandes profesionales de la salud. Todos, en un momento dado, necesitamos ayuda. Y es de valientes el solicitarla. Frases que os pueden ayudar. En cuanto todo esto acabe, podrá velar a su familiar, podrá hacerle la despedida que merece. Estaréis acompañados y todos juntos en ese momento. Podréis abrazaros y compartir la cercanía desde el dolor. Piense estos días en cómo le gustaría despedirse. Escriba una carta o piense en aquello que quiere transmitir. A los que os quedáis, deciros que cada día también es un día menos para que todo esto acabe. Ten en cuenta siempre que aunque te parezca que aportas poco y no resuelves, estás haciendo lo que puedes y acompañar este proceso es muy necesario. Te necesitan. Hay una frase que dice, no soy más que uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y por no poder hacer todo, no quiero dejar de hacer el algo que puedo. Sois fundamentales. Culmino este viernes saludable con una frase de Joshua Marín que dice, los retos hacen a la vida interesante. Superarlos hacen que tengan sentido. Y con otra frase de autor anónimo que dice, que lo que nace del corazón llega siempre al corazón. Insisto que recordar en vuestro día a día, en vuestra labor en este programa de mayores, en vuestra gran labor, que estáis haciendo una labor fundamental y que sois fundamentales en el día a día. Lo mejor del mundo, os deseamos desde el servicio de teleasistencia Tustan Televida, a través del servicio social del Ayuntamiento de Cartagena, para todos y cada uno de vosotros, hoy y los 365 días de cada año. Que tengáis muy buen día.